No me gusta No me gusta, no me gusta nada No quiero saber nada de esto No quiero saber nada más de todo esto Mira Sam, olvídalo ya, ¿quieres? Han venido a matar a Aul Andreson Y van a dispararle en cuanto entraron por la puerta ¿Al suico? Sí ¿Pero por qué quieren matarle? No lo sé Habrán ido a la gasolinera Seguramente a averiguar dónde vive No, no, esto no No quiero saber nada de esto Nick, tú le conoces Deberías ir a avisarle Mira, mira Lo que voy a hacer es avisar a la policía Quizá no haya tiempo Es mejor que vayas y le avises a él primero Yo llamaré a la policía Está bien No, no, no Es mejor que no te enredes en esto Que ninguno lo hagamos Y si llamas a la policía Sabrán que hemos sido nosotros No quiero saber nada de esto No, 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 señor Es mejor dejarlo estar y quedarse afuera No tiene que ir No tienes que ir si no quieres, Nick Sí, sí, eso, eso Mezclarte no te va a llevar a ninguna parte A ninguna Pero van a matar al suico ¿Y qué? ¿Y qué? Van a matarle ¿Y qué? Se acabó Voy a buscarlo ¿Dónde vive? En la pensión, Chris No, no Yo no sé si la quise Pero andaba conmigo Me guiaba su risa por la ciudad tan gris Ella tenía en su boca colinas de Ketama Y el cielo de sus ojos me pintaba de añil Yo vi tantas estrellas como ella puso siempre En aquel cielo raso, como un paño de tul Ella llevaba el pelo como la Janis Joplin Y los labios morados como el Perfata Moore La he perdido en un bosque de jeringas brillantes Por donde nos decían se llegaba al mar Se fue sobre un caballo de hermosos ojos negros Por más que yo me muera No la podré olvidar Bajo el cielo ceniza me conducen mis piernas Esta noche no tengo ni esperanza ni amor Solo queda el calor de mi pobre navaja Hoy me he visto la cara de un retrato robot A pesar de sus ojos He salido a la calle A pesar de sus ojos Me ha tocado vivir En un barrio de muertos Me trajeron al mundo Esta noche, canalla, no respondo de mí Saludos, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al Mirador de la Cultura Acabamos de escuchar unas dramatizaciones Realizadas a cargo del grupo La Hora Detenida Que hoy nos acompaña aquí en TG7 Porque vamos a hablar de radioteatro Un género que parece que en los últimos tiempos Está cada vez más en vigor Buenas noches Buenas noches Berminia, Alejandro, Pablo Parte de la Hora Detenida No sois todos Falta alguno miembro Entre otros el técnico de sonido Que está aquí también con nosotros Y me gustaría primero que nos contarais Qué es lo que hemos podido escuchar Al principio del programa La primera parte que hemos dramatizado Es un bloque de la obra de radioteatro Los asesinos Que es la adaptación del relato de Hemingway Los asesinos Con el cual hemos estado Actuando en la mayor parte de escenarios hasta ahora Un bloque de ellos Y el segundo es un poema de Escabier Egea El poeta grenadino Que se llama Noche Canalla Noche Canalla Radioteatro, vamos a hablar de eso esta noche Vosotros lleváis un tiempo Desarrollando este género Y os llamáis La Hora Detenida Me gustaría que nos comentara ahí Por qué ese nombre Bueno, pues ese nombre sale Porque cuando nosotros nos decidimos A organizarnos como grupo Pensamos a especializarnos En relatos de terror Radiofónico Y entonces buscando un nombre Que causara impacto Que significara Que acercara un poco a ese contenido Bueno, pues trabajando juntos Decidimos ponernos La Hora Detenida Y luego en un momento dado Dimos el salto a hacer directos Más que radioteatro grabado Bueno, y cómo surge este proyecto Cómo decidís juntaros Y decir vamos a hacer un grupo de radioteatro Bueno, al principio Nosotros todos tenemos formación De doblaje, de educación de la voz Que lo estudiamos en Escuela Remiendo Teatro Con José Antonio Meca Y de ahí pues nos conocíamos ya Somos compañeros y tal Y decidimos Bueno, antes de esperar Que nos llegasen oportunidades De a ver si nos llaman de este sitio O del otro Pues decidimos ponernos a trabajar Y buscar qué cosas podíamos hacer Buscar textos Adaptarlos a nuestro estilo Y poco a poco Hemos ido funcionando En un principio La idea era de hacer un podcast Todo más Como más clásico Radio más clásica Pero al final Se ha acabado siendo más de directo Actuaciones en directo En festivales En cosillas Y la verdad Empezó un poquillo por ahí Aunque desde luego El podcast es uno de los proyectos Que tenemos Hablaremos ahora Del podcast Y las posibilidades Que dan las nuevas tecnologías Para difundir Esto que hacéis A la hora de elegir textos Para dramatizarlos ¿Cómo es ese trabajo? Os juntáis Porque el grupo Estáis vosotros tres Y había el técnico de sonido Que estaba aquí con vosotros Y hay algunas personas más Sí Cristina Nuestra compañera Cristina Que está enferma hoy No ha podido venir Un saludo desde aquí La saludamos Desde aquí a Cristina Y os preguntaba eso ¿Cómo hacéis la selección De los textos? ¿Qué buscáis transmitir Con esos textos? ¿Por qué elegís uno Concreto Y hemos escuchado A Hemingway Y a Javier Egea? Pues La idea El primer texto Que nosotros Empezamos a trabajar Fue un texto basado En un caso real Un caso Se puede decir Paranormal Aquí ocurrió en Granada Inspirado En los podcast De Negra y Criminal Estábamos viendo Que el podcast El radioteatro La ficción sonora De terror Y de suspense Tenía mucho Y tiene mucho éxito E inspirados En las grandes figuras De Negra y Criminal Y también Chicho Ibañez Herrador Con la historia de Medianoche Pues decidimos Que había un gran Una gran fuente De historias En la propia En la propia cultura Granadina Empezamos a trabajar Por ahí Y de repente Nos llega el guión De Los Asesinos Que era una obra De teatro Escrita por Carlos Basas El primo planeta Y nos llega a nosotros Y nosotros Y nosotros La adaptamos A radioteatro Y a partir de ahí Empezamos a explorar En esa vía Y también Los poemas Nos dieron la oportunidad De demostrar De demostrarnos A nosotros mismos Que podemos hacer Muchas cosas Diferentes Me imagino Que no tiene nada Que ver Hacer una dramatización De una obra Como Los Asesinos A pillar un poema En el caso Que hemos escuchado El de Noche Canalla De Javier Egea ¿Cómo os planteáis Lo que es Estrictamente Crear las tonalidades Crear las texturas De las voces ¿Cómo es ese trabajo? Pues sí Efectivamente No tiene nada que ver Cuando estuvimos trabajando Con los asesinos Cuando empezamos Con los asesinos Que lo hicimos En el Granada Anuar Nos dio la oportunidad De presentarlo Ahí en el festival Lo que buscábamos Era quién eran Los personajes Entonces también Nosotros tenemos Formación en teatro Y eso nos ayuda A buscar esa interpretación Sin cuerpo En este caso Pero nos ayuda A identificar el personaje Y en los poemas Teníamos una orientación Completamente diferente En los poemas Lo que buscábamos Es qué voces tiene El poeta dentro De ese Poema Y de ahí surge Una lectura diferente A la que yo suele hacer En las lecturas de poesía En las que el autor O otra persona Lee el poema Con una voz única Aunque evidentemente Le pone tonalidades Pero una voz única Y nosotros intentamos Buscar personajes Dentro de cada poema Y la verdad es que Con el trabajo De Javier Egea Que lo hicimos primero En el Festival Internacional De Poesía de Granada Y luego en la Tertulia Lo hemos repetido El público nos devuelve Un feedback muy interesante Porque nos dice Que es una lectura De poemas Completamente diferente No tiene nada que ver Con una lectura De poemas clásicas De hecho suele comentarse Que los que peor Leen sus poemas Son los propios poetas De hecho El propio dueño De la Tertulia De Tato También saludamos a Tato Porque nos ha tratado Estupendamente Él tiene una gran experiencia Un gran bagaje En el mundo cultural Y nos dijo Que los poetas Leen muy mal El 95% de los poetas Leen muy mal Y que Hay honrosas excepciones Por ejemplo Antonio Carvajal Por supuesto El mismo Javier Ejera Exacto Y la aproximación Que hacemos nosotros Era muy distinta Y muy fresca Y buscando siempre El sentimiento Provocar el sentimiento En quien nos escucha Vuestros referentes Principales a la hora de hacer Porque habéis mencionado Algunas ficciones sonoras Y demás Pero así en general ¿Cuáles serían los referentes Que tenéis más Más presentes A la hora de Pues yo creo Cada uno tendremos individuales Pero yo creo que los tres Coincidiremos Bueno José Antonio Meca Que nos formamos con él Volpini Que es un maestro Del audio drama Mona León Siminiani Con todo lo que ella crea No sé si queréis aportar más Sí Mona León Siminiani Concibe la ficción sonora Como si fuera una película Entonces son ficciones sonoras Muy recargadas Con muchos efectos Que están muy bien Porque ayudan a crear Los espacios Los personajes Y las situaciones Sin embargo Hay otros artistas Ana Alonso Que ha creado El podcast de Guerra 3 Aunque También se basa mucho En la capacidad actoral Pero está un poco más desnudo Y el uso de los silencios Que hace Ana Alonso Precisamente en Guerra 3 A mí personalmente me fascina Porque No hace falta decir No hace falta que haya sonido De una puerta Para representar Que está la habitación Con el silencio Y el diálogo entre los personajes Se sabe dónde está cada uno En cada momento Está muy bien hecho Y a mí me fascina Sí Y nosotros Bueno Los pasos de Radio Nacional Por ejemplo Que cada vez hace más Radioteatro en directo ¿No? Ha hecho este año pasado En la última edición Del Festival de Almagro Llevo una obra Y lleva En diferentes sitios En Navidad Suele hacer también Obras en directo Y nosotros Y nosotros estamos un poco Queriendo seguir esos pasos Es curioso Que en un momento En el que Lo audiovisual Prima sobre todo Las nuevas tecnologías Cada vez Efectos visuales Más impresionantes Casi los 3D En fin Todo lo que Se puede ver ahora Se recupere Este oficio Este género Del radioteatro Y tenga cada vez Más éxito Haya cada vez Más podcast ¿A qué creéis Que puede ser debido? Que haya ese interés Sobre todo De audiencias Empieza a haber audiencias Importantes En los podcast Que han Así más Más destacables Que hemos podido Escuchar los últimos años Hombre Todo eso viene también Un poco de que Puedes estar escuchando Una ficción Y a la vez Estás haciendo más cosas Estás conduciendo Y estás escuchando Una ficción O la radio Lo que sea Y todo eso viene Está en auge Por ese motivo Porque Puedes estar Con muchas actividades Y a la vez Estás disfrutando De No sé De meterte en la mente De un asesino De estar llorando Con una poesía Tienes mucha amplitud Mucha versatilidad De temas Y es algo que está A un auge Yo creo que por eso Pero Y sobre todo Porque también Es algo tan clásico Que mucha gente mayor Siempre que hemos hecho Algunas actuaciones Ha sido como Madre mía Esto que Que bien que lo habéis recuperado Porque te hace sentido Otra vez de Cuando eras más pequeño Lo escuchabas Esa Esa calidad Es que tiene Pues eso Una voz Y efecto Y crear una historia Además esa es la En la magia del radioteatro En todo momento Los espectadores Que están Viéndonos actuar Ven en todo momento Que somos actores Con papeles delante Leyendo Pero a los pocos instantes Desaparecemos nosotros Y aparecen los personajes Aparece la situación Aparece el espacio Y eso es muy poderoso Y muy interesante Porque el cine Es espectacular Pero el cine De alguna forma Te inocula Te impone Un escenario Se pierde esa imaginación Exacto Las imágenes Que surgen De la imaginación Son muy potentes Porque son reales Realmente Estás viendo a los personajes Estás viendo la situación Y casi la puedes tocar Sin necesidad De que nadie Te imponga nada Es tu propia imaginación ¿O habéis planteado En algún momento Generar textos propios O sea, obras propias Que no sean textos Ya literarios Como en el caso Que hemos escuchado De autores Terminados Sino crear vosotros Como compañía Vuestra propia Bueno, Cristina Que no está aquí Y yo Nos encargamos De dar las teclas Y de momento Estamos haciendo No queremos Compararnos Con los grandes autores A los cuales Adaptamos Pero sí Hacemos ciertas Modificaciones Para adaptar La obra A nuestro grupo Somos Somos cuatro Actores Aunque de vez en cuando También pedimos La colaboración De actores Y actrices Invitados Porque la historia Lo requiere Pero sí Tenemos Firme Intención De crear Nuestro Perprotecto ¿Qué se necesita Para hacer Radioteatro Aparte Evidentemente De tener Una formación Vocal Vosotros habéis Trabajado Con Antonio Meca Que sin duda Es una de las Grandes referencias En locución En este país Pero aparte De eso Que claro Está el componente Se actoral Entiendo También Pues Para nosotros Es fundamental También La formación Teatral Porque Tienes que Identificar El personaje Y tienes que Saber cómo es Tienes que Trabajar Sobre Eso Con la dificultad De que solo Le puedes poner Voz Tu cuerpo No te Apoya En ese Trabajo Y en este Trabajo Es imprescindible También la figura Del técnico De sonido Que tenemos A nuestro Técnico De sonido Manuel León Que está Aquí Colaborando Ahora mismo Es fundamental Porque Todo lo que No pone La La parte Visual La tiene que Poner la auditiva Entonces Todos esos Sonidos Que acompañan A nuestras Voces A la historia Montan la historia Entonces La figura Del técnico De sonido Es imprescindible En esto Y como formación Pues básicamente Esto Muchas ganas Sobre todo Sí Y tiempo Para dedicarle Porque me imagino Que los ensayos Pues requerirán Su Sí Sí Ha habido Precisamente En la obra De los asesinos El último bloque Había unas palabras Dichas con muchísima intención Porque suponían Un reflejo De todo el bagaje Anterior de los personajes Y llegar hasta La intención Y llegar hasta Esas palabras Nos costó Una semana y pico Encontrar El tono exacto Fue muy difícil Sí Y además En el proceso Del ensayo Normalmente Modificamos los textos Porque nos damos cuenta Que aunque leído Está estupendo Escrito está estupendo Cuando lo vas a decir No queda natural Yo creo que saca un poco A quien lo oye Lo saca de la historia Y ese también es un trabajo Nosotros ensayamos Normalmente una vez a la semana Un día a la semana Y cuando tenemos Una actuación cercana Pues algo más Metemos una marcha Hemos hablado De los podcast De las posibilidades Que dan ahora Las nuevas tecnologías Sobre todo De difusión De que llegue A todo el mundo Pero sostiene Ese componente De directo Que me imagino Que también hace Cambiar un poco Cómo se trabaja No es lo mismo Grabar Que sabes Que si te equivocas Puedes volver a grabar Que cuando te lanzas Al directo Sí Ahí está un poco También El mérito Y el riesgo A la vez De que la gente Ve algo Lo que está viendo Es lo que está sucediendo Te apoya en un efecto Para crear una puerta No sé qué Pero Lo que está haciendo El actor Lo está haciendo En el momento No puedes Puedes fallar Puedes hacerlo bien Pero la gente Lo está viendo Y disfruta de ver Que alguien es capaz De recrear una escena Recrear Un personaje Con sus inquietudes Con su Y eso Pues la gente Lo valora bastante Además es único Y es irrepetible Ese momento En esa actuación Claro Surge mucha verdad Cuando estamos en el escenario Surge mucha verdad Más allá de los ensayos Que pueden salir mejor o peor Pero en el escenario Nos entra una energía Y surge mucha autenticidad Ahí en los textos Y las interpretaciones Habéis tenido hace muy poquito Una actuación En el Salón de Azudela 11 Si no me equivoco ¿Cuáles son los próximos proyectos? ¿Cuándo se os va a poder Escuchar en Granada O en otros lugares Así más De manera más inmediata? Pues estamos trabajando Para ponerle voz A unos poemas De Javier Egea Del libro De Raro de Luna En esta ocasión Para acompañar A la exposición Que hay En el Hospital Real Y bueno Estamos trabajando Con la ONCE En un posible proyecto Para Almería Y para Jaén Para hacer cosas Que hemos estado haciendo Aquí en Granada Hacerlas también En Almería y Jaén Estamos ahí dándole forma Y en las redes Si os puede encontrar Si pueden escuchar Los podcasts vuestros Donde Damos una referencia Para que Se puedan escuchar Tanto en Twitter Como en Instagram Somos Arroba La Hora Detenida Todos juntos Y tenemos nuestro propio Canal de iVox En el cual hay Actuaciones en directo Grabadas con la calidad Del directo Con el tiempo Brevemente Haremos grabaciones De estudio Con las obras Limpias Y cristalinas Se nos acaba el tiempo Pero no me gustaría Que nos despidiéramos Sin volver a escucharos Otra Una última dramatización Presentarnos Que es lo que vamos A poder escuchar Hacíamos antes referencia Al grandísimo Federico Volpini Y este es un texto suyo Que amablemente Nos ha cedido Se llama La caballera templaria Pues con un abrazo A Federico Volpini Vamos a despedirnos Y escuchando A esa caballera templaria Nos ha cedido Ay María purísima Sin pecado concebida ¿Deseaba usted algo? Venía a confesarme De que soy caballera templaria Pero bueno Hija mía ¿Cómo me hace usted eso? Ya ve Padre Las malas compañías Pero no sabe usted Que últimamente La iglesia los está quemando A los templarios Sí señor Y a eso venía yo A ver si podía usted Hacer conmigo una excepción ¿Yo? Hacer una excepción Con usted ¿Y en qué plato Hemos comido los dos juntos? Hombre Sería solamente una vez Claro Eso dicen todos Es que verá A mí eso de ser quemada viva Pero si no es para tanto Se pasa enseguida Mire Entre que le ponen a usted El sanbenito Le amarran las muñecas La suben a la pira La atan al poste Encienden Aquello prende Le piden por última vez Que se arrepienta Y le alcanzan a usted Las llamas Se va a asindirse cuenta Toda la tarde Y luego solo un momento Porque no hay una segunda oportunidad Que si la hubiera Ya vería usted Como repetía ¿Está usted seguro? Bueno Con decirle que me está dando Hasta envidia Pues Si quiere Puede usted ir en mi lugar Uy Ya me gustaría Pero ya ve Aquí me tiene usted En el confesionario A oscuras Todo el día Oyendo las Monsergas De la gente Usted sabe Lo pesados que son ¿Sabe lo que le digo? Que sí Que se lo cambio Que le cambie a usted El sitio Que ya estoy harto Ah No, no, no Perdone usted De ninguna manera La templaria soy yo ¿Qué se ha creído? A la hoguera Se va una servidora Veleta Aprovechado Primeriza Pues hasta aquí llega El mirador de la cultura Por esta semana No olviden Que tienen una cita Con la cultura en Granada La próxima semana Aquí en TG7 El próximo jueves Buenas noches Chau 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 Chau